¡Hey! 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 Vamos a empezar por una trampa normal que ya tiene bastante tiempo en el juego pero no es recurrente verla dentro del metajuego en estos momentos se está llevando de side deck el Magic Deflector y su efecto es demasiado sencillo, muy simple, nada extraordinario que dice por el resto del turno niega todos los efectos de las cartas mágicas de equipo, campo, continuas y juego rápido en el campo Magic Deflector en estos momentos se hace muy buena y es muy fuerte en contra de lo que es el Tenpai ya que el Tenpai juega uno de los campos más fuertes del momento en el cual pues hace literalmente inmunes a los dragones a los dragones Tenpai durante la main phase y pues eso es demasiado bueno además que también juegan una magia rápida en el cual pues van a estar convocando o añadiendo dragones desde el deck y con esto pues literalmente acabar el duelo también Magic Deflector es demasiado buena en contra de lo que es Boyless Voice ya que neutralizas su magia, la barrera o las bendiciones por lo menos en un turno y sobre todo la barrera porque la barrera a veces es comida para buscar algo ya que tienen demasiados buscadores pero con esto te evitas que resuelva lo que es su barrera su magia continua y o que también le nerfes lo que es las droplet así es en estos momentos también se está jugando lo que son for reading droplet tanto de main deck como en el side deck y con esto pues te va a estar defendiendo de él el Boyless Voice así que ten en consideración Magic Deflector si ves una posible chance que puedes llevarlo en tu side deck te lo recomiendo porque la verdad es demasiado bueno en estos momentos la siguiente carta es una carta mágica continua que ya también tiene bastante tiempo con nosotros este es Deck Lockdown que literalmente es un drol su efecto es demasiado sencillo y ningún jugador puede añadir a su mano cartas en el deck excepto robando no se puede invocar monstruos de modo especial desde el deck principal destruye esta carta durante tu segunda Stamby Phase después de la activación con esto pues literalmente nerfeas a varios decks que se están añadiendo y con esto pues evitas gatillar lo que es la tactic thrush la triple tactic talents que se está jugando demasiado o pues te evitas muchas cosas que se vayan a añadir tus oponentes es una carta demasiado castrosa y normalmente los decks anti-meta le sacan un provecho demasiado al Deck Lockdown también eso de que no puedas o mejor dicho que tu oponente no pueda convocar de manera especial desde el deck lo hace demasiado buena realmente por ejemplo a un Branded Kimera pues lo frenas demasiado ya que el deck añade constantemente y también convoca de lo que es el deck también por ahí le puedes pegar al Snake Eyes ya que pues no puede se queda nerfeada lo que es la Bonfire no vas a poder meter de manera especial al ajalote y todas esas cosas así que Deck Lockdown es una muy buena carta para que la concedes de llevar de Psydeck la siguiente carta es una carta que en lo personal a mi me gusta muchísimo literalmente puedes comprar un turno completo con esta carta y que también ya tiene sus añitos con nosotros es una carta normal que la mayoría de ustedes conoce demasiado bien Dimensional Barrier su efecto es demasiado sencillo si no sabes cuál es aquí te lo leo es declara un tipo de carta de monstruo ya sea ritual, fusión, sincronía, exit o péndulo por el resto de este turno ningún jugador puede invocar de manera especial monstruos del tipo declarado y además niega los efectos de todos los monstruos de ese tipo mientras esté en el campo Barrier Dimensional se había dejado por mucho tiempo del lado en el Psydeck pues estamos viviendo un formato habíamos estado viviendo un formato de Link sobre todo Fuego en el cual Dimensional Barrier no era una opción para jugarse pero en estos momentos existe hoy en día Voiceless Boys que es uno de los decks más fuertes y pues su jugada principal o sus monstruos principales se basan a la invocación ritual y con esto pues literalmente les estás comprando un turno también con esto puedes comprar un turno en contra de lo que es el Tenpai ya que la mayoría de los monstruos del Extra Deck son sincros si bien el Tenpai puede jugar alrededor de otro tipo de invocaciones por ejemplo del combo Celantis y con el Phoenix del Salamangre que son este Links y que también juega monstruos lo que son Cache Tira entonces no le puede pegar tanto pero si logras detener demasiado a lo que es el Tenpai y también decks por ejemplo el Branded Despia si bien por ahí está abajo de estos dos decks que hemos hablado siempre va a haber un jugador Branded Despia haciendo topcito en algún evento y además de que pues el deck es bueno y es demasiado popular dentro de estos momentos así que te quise evitar muchas cosas considera llevar The Side Deck Dimensional Barrier la siguiente carta también es una carta continua que en lo personal es molestosa es demasiado castrosa diría a toda la banda de los Yugi Pibes saludos a la banda de los Yugi Pibes y al Yugi Pibes especialmente Skill Drain una magia continua en el cual pues también tiene un efecto demasiado sencillo las cartas con efectos sencillos son las más rotas del juego siempre lo he dicho se activa esta carta pagando mil puntos de vida niega los efectos de todos los monstruos boca arriba mientras estén boca arriba en el campo pero sus efectos todavía pueden ser activados es decir solamente puedes activar los efectos que sean pagando un costo y todas esas cosas pero pues literalmente haces vainilla a los monstruos tanto tuyos como los del oponente pero muchas veces por ejemplo en el combo Snake Ice plantan lo que es el combo de monstruos grandes ya sea con unicornio Fenrir si Fenrir de unicornio ya hicieron efecto y ven que pues va a tener la posibilidad de barrerse el campo del oponente activas Skill Drain pagas mil puntos de vida y con esto literalmente estás mermando todo lo que es el combo de tu oponente y tú te vas a quedar con monstruos sumamente pesados con un alto ataque y literalmente con esto lo vas a estar otequeando el siguiente turno también los Dex Antimetal le sacan muchísimo provecho ya sea Horus ya sea Stone ya sea Barrier ya sea la versión de Antimetal que tú me digas este le saca demasiado provecho y lo que hemos estado viendo en los nacionales porque ya estas dos semanas hemos tenido nacionales la semana pasada tuvimos nacional en México esta semana tuvimos creo que en España y en Colombia se ha visto Skill Drain en el side deck de Dex Combo como lo que son los Snake Eyes ya que dejas establecido una vez que dejas establecido lo que es su campo ya sea con como lo decía hace un momento ya sea Fenrir ya sea Unicornio o Celantis o el Phoenix literalmente con eso ya estarían ganando con Skill 3 una polémica alrededor de esta carta que es una de las floodgates más fuertes del momento ¿crees que debería estar libre? ¿crees que deberían limitarla para la siguiente banlist? me gustaría leer tu opinión aquí en la caja de comentarios y pues bueno vamos a pasar con la última carta que es una carta relativamente nueva es de la expansión Legacy Destruction es una carta mágica de juego rápido llamada Metal Tronus selecciona un monstruo boca arriba que no sea una ficha que controle tu adversario invoca de modo especial desde tu mano deck o extra deck un monstruo que tenga dos o más del mismo tipo atributo y o ataque pero niega sus efectos y si lo haces niega los efectos del monstruo seleccionado y además después de eso si estos monstruos tienen el mismo nombre puedes desterrar ambos boca abajo tu adversario no puede activar los efectos del monstruo seleccionado en respuesta a la activación de esta carta solo puedes activar un Metal Tronus por turno esta carta sin duda alguna es una de las mejores cartas que puedes conseguir en el side con esto literalmente te puedes quitar una palusa si te cuesta una palusa también de tu extra deck pero si vas a hacer el OTK es demasiado bueno por lo menos para barrerle el campo y después establecer tu campo Metal Tronus está bastante OP de todas las cartas que hemos visto en este pequeño video esta carta es la más cara por así decirlo porque las demás cartas han sido reimpresas esta carta viene en reza super pero no es tan constante que salga de la expansión Legacy Destruction hemos visto o he visto mejor dicho esta carta alrededor de los 80 pesos cada uno 80 pesos mexicanos les digo en reza super pero también he visto que de repente las suben de precio algunos homies que te pareció este pequeño topcito estas cartas crees que son buenas crees que son malas me gustaría leerte tu topcito de 5 cartas buenas para el side en este formato bueno bandida pues esto ha sido toda mi parte si el video te ha gustado regala un like para que yo lo vea comenta comparte y suscríbete para que seamos más cazadores del duelo créeme que con eso nos ayudas demasiado y estamos por llegar a los 3000 suscriptores del canal y con eso me ayudaría bastante en cumplir esa meta no me quiero despedir sin antes agradecer a los miembros del canal que mes con mes no se apoyan con su membresía y eso hace que sigamos con este proyecto bueno yo soy Penril Sullivan y nos estamos viendo en próximos videos bye